Puedo estar mejor acompañada en este momento, tengo a dos galanes a mi lado. Mauricio Islas, que bello es todo, y Jean Carlos Canela, Dios mío, yo quiero, yo quiero, que bello, bienvenido. El placer se puso en roja. Oye, don Gala Roja, yo me puse en roja. Y la verdad estar compartiendo con una belleza así como tú. Ay, gracias mi amor. Esto no es fácil, estar en el medio, estar en el medio en este momento es un poco difícil. Pero vamos a hacer el trabajo, porque alguien tiene que hacer el trabajo sucio. El difícil. El difícil. Eso es el de nosotros, nosotros el trabajo es difícil estar aquí a tu lado. No, pero muy contento de estar acá contigo, con nuestros televidentes, con la gente. No se duerman, no se duerman. Eso es así, que bueno, oye, en las novelas están pasando en pecados ajenos, están pasando muchísimas cosas. Freddy y Adrián, padre e hijo. Padre e hijo, qué padre y qué hijo. Pero este está tremendo, Mauricio. Bravo, así son los niños de ahora. De tal palo, tal así. Pero tú no eres malo, tu personaje es chévere. No, fíjate que Adrián es un personaje bien bonito, un personaje muy digno, que bueno, a través de la historia ha defendido el amor, la pasión, cree mucho en la familia, ha hecho mucho por los hijos. Y bueno, lo interesante de esta historia es estos conflictos entre padres e hijos que ha funcionado bastante bien en la novela. Y pues muy contento de estar aquí y de trabajar con gente como Giancarlo. Mira, están viendo unas escenas de lo que está sucediendo con Gloria. Gloria es la hija de Natalia, que es tu compañera, tu pareja de la novela. Natalia es mi pareja, yo estoy enamorado de Natalia y Gloria está en ese momento enamorada. No, mira eso. No me digas tú que esa niña, pero que es esa barbaridad. Mira, ella... Ella es la hija de tu novia y te está haciendo esas barbaridades. Ay, santo. Eso, ese es mi papá. Ese es mi papá. No, ese trabajo sí que... Ese es el trabajo difícil entre nosotros. Y mira... Ahí está Lorena Rojo. Ay, santo Dios. Entonces, eso es básicamente lo que está pasando ahora mismo. Eso es lo que está pasando en la novela. Estamos peleando, esa lucha que ella jura, Natalia jura que eres tú el que... El que yo esté detrás de ella por una confusión, unas fotos que le mandaron, que se las manda, de la que está enamorándose mi hijo, que es la mala de la historia. Entonces tú estás con una mujer mayor. Pero espérense, yo cuando ella me enamora, señores, yo no sé quién es. Yo simplemente estoy enamorado por sus encantos, por... Mira los encantos que tiene. Y en Carlos, tú puedes decir tu edad aquí, no hay ningún problema. Claro, claro. ¿Qué edad tú tienes? Tengo 20 años. 20... Mentiroso que eres. ¿20 años tú tienes? ¿En serio, 20 años? Y entonces a ti te gustan amores mayores. Sí, me gustan. Qué difícil. Qué difícil. Mira, 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 mira. Ay, qué fuerte es todo. Yo no tengo preferencia. Ay, míralo ahí a él votándose. Míralo. Ay, Jesús. Mira cómo sufre. No, 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 no. Ese es Alfredo. Espérate, esto es muy fuerte. Ese es Alfredo, ese no soy yo. No, claro, claro, ese Alfredo es tremendo. Pero el trabajo difícil es para nosotros. También. Oye, ¿es la primera vez que ambos vienen a Puerto Rico? La primera vez que yo vengo a Puerto Rico, sí. Tú cantas también. Bueno, yo empecé cantando. Gracias. Yo empecé cantando. Fue lo primero que hice. Ay, no hagas esto, si yo estoy bien. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Todo bien? Ay, también, qué bien. ¿Cómo estás? Bienvenidos aquí a No te Duerman, señores. Mucho gusto. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo un coco con Katherine Seachoque hace años. De hecho, aquí hubo una pelea con su esposo en la vida real. Porque ella me envió unos... Con Miguel Barone. Unos pantis. ¿Usted le hizo un pantis también, no? Claro, claro. Calzones. Unos pantisitos rojos que yo hice en una novela. Bien bonita. Ella me las envió, entonces, el marido de un ataque cuerno... Le escamos un... O sea, un ataque cuerno tremendo. Ahora, aquí... Y Miguel se puso... Eran esos que... Mira. ¡Ay, míralos ahí! Así es. Eran de ese mismo color. Esos mismos. Dios mío. Precisamente eran de ese color. Color rojo. Eran parecidísimos a eso. ¡Ay, santo! No, a este... Mira, a este chamaquito uno le chupa los dedos y uno pierde, ¿sabes? No, pero... Mira. A este tipo uno le puede chupar los dedos y uno no pierde. ¡Ay, mire, 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 mire! ¡Ah! ¡Dios mío! Pero ven acá. Son unos verdugos. Estas no le están dando qué hora. A las 12 de la medianoche. Mira, y una pregunta. ¿Y le pagan por eso? Cuando tú estás actuando... Dios mío. Cuando tú estás actuando... Oye, y no fui al carro. Y ahí esa escena así tan caliente, hermano. O sea, tú te tienes que activar. O sea, te tienes que excitar realmente. No, a finir. Me imagino cuando dicen, ¡Córtenle escena! Que te tienes que ir al camerino. Tú te vas así. Se va así. Te voy a volumbrear en el camerino. Yo me salvo porque la verdad en los estudios hace mucho, mucho frío. ¿Es una ventaja o una ventaja? Daniela, si tú me lo permites, es un regalo. No, no, pero mentira, mentira, mentira. Oye, esas escenas, 100% profesional. Caterine es toda una dama. Una profesional. La verdad que sí. Una profesional. Yo siempre lo digo, si Miguel Balón me diera 4 pulgadas menos, quizás... Pero 4 pulgadas menos de dónde tú estabas. Mira, mi papá siempre trata de aconsejarme lo mejor. Le gustan las mujeres mayores. Tengo una mamazota aquí para que se la peleen ustedes, para que toman como yo brego. Oye, pero qué fama la mía, señoras y señores. Ahí me gustan las mujeres. O sea, no tienen que ser mayores. Mira qué clase de mamazota yo te traigo. Ay, Dios mío, cómo tú estás mío, ¿qué? Ay, Dios mío. Ay, cómo tú estás. Daniela, ¿dónde? Ay, si ese muchacho huele al jardín botánico. No me saques de aquí, que yo estoy bien. Por favor, no me saques de aquí, que estoy bien. Yo lo que quiero hacer es una cosa. Que haga la misma escena que vimos hace unos minutos atrás, que él está acostado en el sofá y Caterine se ha hecho que se le tire encima. Ay, Dios mío, si yo me mojito ahí en el cielo. Mira. Espérate, ahí va. Su esperteja es lo que actúe. ¡Eh, rayos! Pero quítelo. Vamos a dar un aplauso bien grande aquí a estos actores. ¡Mordida! ¡Mordida! Yo voy a decir la verdad, yo voy a decir la verdad. A mí me encantan las mujeres mayores, pero tu cara, no sé. No se ponga así, no se ponga así. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no se vayas. Siéntese. ¡Para que dejenme echarle agua ya que no coman que beba! Agua. Espérate. No, no, no. Ok, después de este vaporizo que hemos pasado aquí, yo les doy la bienvenida a Puerto Rico. Muchísimas gracias. Que la pasen lindo, que lo lleven a pasear. Si necesitan una driver, me pueden llamar, que en mi tiempo libre podemos hacer el sacrificio. Por supuesto, por supuesto. Así que muchísimo éxito. Bienvenidos a esta su casa. Muchísimas gracias. Que sigan para adelante con pecados ajenos. Gracias. Y a la gente, a mi gente de Puerto Rico, gracias por el apoyo, señoras y señores. De verdad que sí. De verdad que sí. Los queremos mucho. Y aquí estaremos pronto otra vez, si Dios quiere. Seguro. Si Dios quiere y nos vemos mañana. Hay una firma de autógrafos. Ahí van a estar informados. Vamos a estar en el hospital. La verdad, muy contentos de estar aquí en Puerto Rico. Vamos a estar en el hospital. Qué bueno.